El adolescente que te transportaba por las calles de la ciudad siguió de largo en el cruce de los sueños y ahí quedaste con la mirada rota, el corazón en pedazos y sin poder ponerte en pie, inmóvil como la tarde. El tranvía Frida soporta todos los inviernos sobre el cuerpo de la desesperanza y termina arrasando con todo lo que encuentra a su paso. Frida en la cama con espejo de la pintura horizontal y los autorretratos inmortales. Frida imparable con toda la vida por pasar. Yo leo de un tirón y después me recuentra aplauden, me llevan en andas hasta la calle, no hay ningún problema. Bueno, leo este dedicado a Pablo Picasso, que es el segundo poeta con el que trabajo en el libro, y dice Cuando tomas el pincel se besan los amantes, vuela una paloma, nace una flor, una mujer se desnuda mientras otra baila y el cuarto es azul. Cuando tomas el pincel, la soledad se presenta, la cama deshecha y la ventana abierta. Y por último, así no los molesto más, se vino toda una tanda de poética masculina. Y le damos paso a los otros poetas, que tengo muchas ganas de escucharlos. Este está dedicado a Camille Claudel, y dice así. París se ve tan distinta de noche, tan luminosa y misteriosa. Tú trabajas incansable con la piedra y el mármol, en las esculturas olvidadas de rostros que comienzan a cobrar forma. Tus manos de martillo y tu guardapolvo desabrochado confirman que será una larga noche. París con luna, tú lunática. Gracias.